Si encuentra lo que necesitas para dar vida a tu casa, y si vivamos mejor. ¿Qué establecen Diego las estadísticas de partidos enfrentando Liga de Campeones de Europa entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez? Son 10 enfrentamientos anteriores, con 5 victorias para el Bayern Múnich, que son mayoría, 3 para el Arsenal. Y 2 empates entre los Bávaros y los Gunners, en cuanto a goles, marcó 17 el equipo alemán y 11 el equipo londinense. Viene, acá está el Bayern Múnich, va a sacar el centro, no, el traguecito para Ruben en la diagonal. Acá está Ruben, espera a Tiago, Ruben, goleso, 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 grita los cielos del Bayern Múnich, que goleso, le pegó igual, le pegó igual que en el Playstation, por Dios, notable la diagonal infernal, una diagonal endemoniada, ya avisó al Bayern, ya lo hacía mediante Arturo Vidal, y aparece con este sablazo, con este misilazo, lleno de talento, de furia, endemoniado el balón, Roben uno que sobe, y a los 11 minutos del primer tiempo, lo gana por justicia, y lo gana con justicia, el conjunto del Bayern Múnich, uno para el Bayern, cero para el Arsenal Vidal, le está ganando la pulsión a Alexis. Gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Qué gran jugada del Bayern Múnich, que ha sido más, que ha tenido más la pelota, lo indican los números de la posesión, además es el único que ha rematado en el pórtico. Hace un rato fue Vidal, y ahora Roben, después de una gran combinación por la zona derecha, entre ellos estaba Philippe Lamb, y la triangulación termina, como siempre, encarando a Arjen Roben, un remate alto, con un globo a la derecha de Ospina, que vio como la pelota se le colaba, pese a la estirada del colombiano, golazo para el Bayern Múnich, que marca el primero del partido. ...del primer tiempo. Ven a Issy, y encuentra lo que necesitas para dar vida a tu casa. Issy, vivamos mejor. Acá maneja la pelota a través del conjunto del Arsenal, recostado por la derecha, marcándose por ese carril, por ese norivel. Alexis, y lo marca Arturo. Alexis en el centro, lo marca Arturo Vidal, la manda al córner. Tiro de esquina, tiro de escantillo. El partido está en tierra derecha, y es córner, club hípico para... El conjunto de Alexis Sánchez, que ya se cumple el envío, viene el Arsenal dentro del área, y había un cobro, a ver quién se va dentro. Pedal, 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 pedal para el Arsenal. Pedal, pedal para el conjunto de Alexis Sánchez, Diego. Discutible, habrá que ver aquella jugada, y lo están reclamando absolutamente todos. Hasta Lewandowski viene desde el otro lado a reclamarle al árbitro del partido, y el rey Arturo Vidal, que no lo puede creer, hace un gesto como levantando el pie, como que es una jugada de fútbol, en una pelota que venía al área. La controla Lewandowski, justamente, le sacan la pelota, y es ahí donde el delantero le pega al hombre del Arsenal, claro. Le movieron la pelota, y es por eso que es víctima de aquella. Es un delantero que no está acostumbrado a defender. Pero es muy vivo Kosielny, porque no lo ve venir Lewandowski, y le toca la pelota cuando él ya venía tirado con el rechazo. Y ahí está, está Alexis, trovador. El niño maravilla, frente a la pelota, frente a Neuer. Vamos a ver qué inventa Alexis. Viene el empate o no. Puede caer el empate. ¿Será un panenca? Mira Vidal. ¿La pica o no la pica? ¡Alexis! ¡Alexis! ¡No pudo ver Alexis! ¡Lo perdió el disparador! ¡Gol! 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 Grita los cierres del Arsenal, Alexis Sánchez. Le había atapado el pedal Neuer, pero nunca se dio por vencido nuestro compatriota. Alexis Sánchez esperó con paciencia al artesano. Y en tres tiempos, en tres tiempos, logró el empate, señoras y señores. El niño maravilla, Alexis Sánchez, la sufrió, pero al final la celebró. Y la voy a celebrar, ¿me entendís? Le dijo Neuer. Uno por uno, uno por uno, el empate láserá con gol de Alexis. El niño maravilla, Sánchez. Gol de ADN Deportes, 91.7. Y lo que se calienta Manuel Neuer, el arquero del Bayern Múnich, y con razón, porque él está espléndido atajando el penal de Alexis Sánchez. Seguramente muy al medio, aunque la derecha y potente del golero alemán, pero estuvo perfecto el golero del equipo bávaro para atajar esa pelota. El rebote para Alexis, no en la segunda, sino que en la tercera instancia, porque primero le erra el balón, después maravilloso, como controla con el pecho, gira para pegarle con la pierna derecha. Y ahí estaban tres hombres, Javi Martínez, también Xavi Alonso y David Alaba. Ninguno le quitó la pelota al niño maravilla, y es por eso que se calienta Manuel Neuer. Ninguno pudo quitarle el balón al toco villano, que resuelve de gran manera. Arregla el error del penal, y convierte el empate a uno, ahí en el Allianz Arena. Y si no fuera por el momento, que no me parecía la primera... Me parecía saque de meta a la primera, me parecía saque de meta, ahí está. Rectifica el árbitro, saque de meta, quedaba algo en el tintero Hernández. Sí, fundamentalmente que el arranque del Arsenal está más en la línea de cómo terminó el primer tiempo respecto de cómo arrancó el partido, que fue precisamente donde el dominio era unilateral de parte del equipo alemán, que se ve un poquito perturbado, las ideas no están tan claras, el reloj corre, corre, digamos, en contra. Es verdad que está... Lewandowski en el vivo, el cabezazo, gol... Gol, 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 gol del Bayern Múnich, el default de sobre la derecha, el centro que bien roben como avanza con la pelota, se lo deja servido a Philippe Blanc, arriba esa pelota, se sube nomás, desafía la gravedad, Robert Lewandowski, que siempre merodea el arco rival y siempre comúnmente hace daño, en ocho minutos del segundo tiempo, como le ganó en el Grin con el salto a Mustafi. Robert Lewandowski explota de júbilo, el avión Sarina, dos por uno para el Bayern. Gol de ADN de Potes, la pasión que lleva dentro. Increíble la jugada del Bayern Múnich, porque es buenísima, por la derecha le hicieron del 2 a 1 al lateral por esa zona que estaba ahí marcando, y después el centro de roben, que habitualmente no le pasa la pelota a nadie. En este estuvo perfecto para asociarse con Lan, para mandar el centro, y lo de Lewandowski es impresionante. Cuánta ventaja le saca Mustafi en el brinco para ganarle el cabezazo, casi en el área chica, cambiarle el palo a David Ospina, y poner el segundo gol para el Bayern Múnich en este partido. Gana el equipo Bávaro Lewandowski de cabeza, gran jugada por el sector derecho del equipo de Arturo Vidal. Luce impecable hacia adentro y pegarle con la zurda, bueno, el defensor siempre va a estar esperando esa posibilidad, y en esta ocasión, en lugar de optar por esa alternativa, lo que hace es meter el freno, esperar que pase Lan por la derecha, y por lo tanto Lan mete el centro muy cómodo. Esa es obviamente una jugada también estudiada, digamos, que tiene que ver con la capacidad de los jugadores con los que dispone el Bayern Múnich. El centro es extraordinario, el centro muy limpio de Lan a la cabeza de Lewandowski, y otra vez viene el Bayern, dentro del Bayern, ¡Coco gol! ¡Tiego, Tiego, Tiego, Tiego! ¡Gol! 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 Grito a los Iren Fóvaro, Tiego, como se derrumbó el Arsenal en tan pocos minutos, a inicio en el segundo tiempo recién que llevamos 11, y dos goles ya en contra el conjunto del Arsenal en este segundo tiempo, Un toquecito notable de taco de Robert Lewandowski tras el paso de Sol Alonso. Este tiene ojos en la nuca para entregar ese taco y la aparición como un rayo por parte de Thiago para rematar abajo. Y nada que hacer a Spina. Era que no, si el disparo llevaba destino de arco, destino de gol. 3 por 1, 3 por 1 para el Bayern. Thiago dijo presente. Gol de ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Qué tremendo golazo. Lleno de fútbol por la visión de Xavi Alonso, pero lo de Lewandowski que ya toma cartel de figuras extraordinario. Evita el offside con un toquecito de primera y de taco a las espaldas de los defensores. Y la diagonal del español Thiago Alcántara, también buenísima para marcar el pase, para sacar el remate cruzado. Y para poner el 3 a 1 en favor del Bayern, muy dicho del Arsenal, está ya el Álvaro Sabina. A la derecha y es corner, club hípico para el Bayern. Corner, club hípico, el club donde ganas más. Notable, Ospina, notable, quema ropa. Ese cabezazo lo sacó al corner, Diego. Exactamente con la mano derecha fue Javi Martínez el que gana en las alturas y Ospina que la saca una gran reacción. Ojo, ya le están haciendo precio a estas alturas al Arsenal del pobre. Viene el corner arriba, cabezazo de Arturo Vidal, queda flotando esa pelotita aquí en Arturo Vidal, luchándole ahí. Arriba el envío Mostafé, golpe de cabeza defensivo, el disparo... David Ospina, gol, Diego. Gol... 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 Del Bayern. Había estado decepcionado Ospina, pero acá nada que hacer con este misil. Se estiraba Ospina, luego a tocar con el botín derecho, ese arremate que iba con veneno, con ponzoña. Desde la media luna, arremató Tiago para su segunda cosecha personal, pero se desvía. Rosa en un hombre, me parece que es Mostafi, y eso engaña totalmente a Ospina. Entre Xhaka, Mostafi, ahí estaba Xhaka finalmente que la desvía. Gol... El 4 a 1, es boleta, es goleada, 4 para el Bayern, 1 para el Arsenal. Gol día de N Deportes, 91.7. Y ojo que se había estado extraordinario Ospina en la anterior en el cabezazo a quemarropa, en esta muy mal, porque queda pasado, le dan el pie, pero tampoco es tanta culpa suya, porque dos hombres le desvían la trayectoria. El último, Granit Xhaka, precisamente el que lo saca de trayectoria, de dirección al colombiano y el remate de Alcántara Extraordinario. Agarra el rebote, la segunda pelota que le llaman, a la entrada, en la empanada del área, el remate de Tiago Alcántara con su doblete personal para el 4 a 1 del Bayern Múnich sobre el Arsenal. Cambios en el Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, su entrenador, comienza a mover la banca y a darle descanso a sus protagonistas. Recién salió Robert Lewandowski con el número 9 y otro goleador, como Thomas Müller, ingresó con el número 25. Una curiosidad, con el gol de hoy de Lewandowski, lo iguala a Müller, ambos con 38 goles en sus respectivas carreras por la Europa Champions League. Error en la salida, Kimi centralizó a Kobe N. Múnich, el enganche, gol, gol, gol. Gol, 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 gol Es boleta, es goleada para el Bayern. Gol de ADN Deporte, la pasión que lleva al centro. Un gol que viene del banco porque Joshua Kimmich, el que recibe primero luego de la presión del mismo Thomas Müller, que en su primera intervención en el partido se quiso despegar de Lewandowski. Claro, el otro lo había igualado con 38 goles en la Champions y ahora Müller pone su conquista número 39. Él viene a presionar, la viene a robar después. Kimmich, asistencia finalmente para que la reciba el delantero alemán en gancho y para adentro nomás, con qué facilidad le llegan al Arsenal de Inglaterra. Insisto, qué mal que lo ha pasado David Ospina en esta. No tuvo nada que hacer por el remate. Errasante a la derecha del colombiano para la paliza, para la boleta, para la factura 5-1 del Bayern sobre el Arsenal. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Contáctalos en Tremac. En la cancha se toman decisiones rápidas, centrar o buscar el gol, pero sin duda la decisión que no falla son los neumáticos Wesley. Rafinha, Rafinha, la diagonal Rafinha, la plata se pierde fuera de terreno, es lateral, lateral para el árbitro y se no va más. Terminó, 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 terminó el partido. Celebran los Bávaros, celebra Arturo Vidal, celebra también Carlo Ancelotti. Sí señor, le ganó la pulseada Arturo Vidal, Alexis Sánchez, que brilló con ese gol, pero no pudo ser más claro, porque definitivamente es un trabajo en equipo, y el equipo no apareció. Goleta, goleada en el partido de ida, octavo, final de la Champions, que no viste el ritmo de la banda. Resultado final, 5 para el Bayern Múnich, 1 para el Arsenal, porque no viste. Por ADN Deportes, por eso y por más, gracias, totales. Partido terminado en Alemania, relató para ADN Deportes, el trovador del gol y del amor, Alberto Jesús López.